Edinson Rap Leader Edinson Rap Leader DJ DJ Con el mejor show de mezclas audiovisuales Tu grupo favorito mami DJ Edinson Ramírez Es clase, es clase Audiovisuales Audiovisuales Cosa de la Cupido no te entiendo A la veas de ejemplo De un par corazón es un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi alma y en una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Ya no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuentar las razones Cupido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia a la fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no es cierto es una Mis ferreros son largos Aunque no sea tu intención Que no te pido disculpas Dile al amor Que no toque mi puerta Yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes No quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más tensiones No quiero ver flores Si se trata de amor Tenga dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Que no es grato en ocasiones 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 Edinson Ramírez, DJ